El cargo que podemos tener la palabra es el señor Becerra. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señora Consejera. Venció refiriéndome a la estrategia energética del Gobierno a la que se ha referido la Consejera para postificar este proyecto. Coincidimos con usted en que las ciudades vascas están obligadas a avanzar en la electrificación del transporte para poder, a su vez, avanzar en la lucha contra el cambio climático y creemos que, en este sentido, el BRT es una inversión interesante para la movilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz y necesaria para poder convertir nuestra green capital en una ciudad neutra en lo que respecta a las emisiones de carbono. Sin embargo, es evidente que este proyecto va a transformar la movilidad urbana de los y las gasteizarras, en principio para mejor, pero es preciso evaluar adecuadamente ese impacto social junto con el beneficio medioambiental para poder concitar, como ya se ha dicho, el mayor apoyo social y político posible. En ese sentido, nos gustaría preguntarle, o si nos puede adelantar, si existe algún estudio o alguna conclusión preliminar sobre este impacto social en el que hayan podido trabajar ustedes o el Ayuntamiento. Por otra parte, en lo que respecta a las ayudas comunitarias que pudiera recibir el proyecto, incluso teniendo en cuenta, como usted ha dicho, que no es el más innovador de Europa, pero puede estar ahí, nos gustaría saber si tiene el Gobierno alguna previsión acerca del porcentaje de financiación que se podría conseguir de la Unión Europea. En su momento, tenemos que reconocer que las mayores dudas sobre este proyecto nos surgían respecto del modelo de implantación público-privada que se proponía inicialmente. Desde el Carrequín, defendemos que la gestión debe ser 100% pública y, a través de tu visa, nos alegra escucharle de que esto vaya a ser así. Nos alegra especialmente, y tengo que felicitarle, tanto a usted como a su departamento, el que hayan considerado que nuestros centros tecnológicos y nuestras empresas están preparados y tienen capacidad para desarrollar este proyecto. Consideramos que es así y que, efectivamente, esta es la vía que deben seguir nuestras empresas para encontrar nuevos nichos de mercado avanzados que permitan que nuestro tejido industrial progrese. Finalmente, sí creemos que la puesta en marcha del BRT debe ir acompañada, asimismo, de un estudio detallado acerca de la movilidad en la capital, en la línea de la integración a la que se ha referido usted también, para conocer tanto las necesidades actuales como para establecer las prioridades y para evitar duplicidades. Y aquí nos gustaría preguntarles si estiman ustedes oportuno impulsar desde el Gobierno, conjuntamente con el Ayuntamiento, la creación de un consorcio de transporte o de una autoridad única de transporte para la capital, dirigida no solamente a coordinar las acciones entre las diferentes instituciones, sino también a asegurar la financiación de la red de transporte urbano en su conjunto, porque, como ya ha dicho la señora López de Ocariz, Tugisa, la principal línea que tenía, la más rentable, es la que ahora tiene EuscoTren, que es la línea que atravesaba la capital, y la segunda más rentable es la periférica. Entonces, entendemos que quizás un consorcio, una entidad única, podría ayudar a hacer estable la financiación de todo el sistema de transporte público de Vitoria. Muchas gracias. Cargasco. Muchas gracias.